En la semana del 14 al 21 de noviembre, la empresa portuaria nacional informó que en Puerto Corinto se registró la mayor actividad comercial en las operaciones portuarias. En Puerto Corinto se atendieron siete buques internacionales, entre ellos atendimos tres buques containeros que trajeron productos de importación en 660 contenedores, productos de papel, químicos, golosinas y muebles. Se recibieron siete buques internacionales, de ocho que llegaron al país. Entre los buques atendidos, tres arribaron con productos de importación en 660 contenedores. Los gobiernos locales continúan avanzando en la ejecución de diversos proyectos sociales en beneficio de las familias nicaragüenses. Nuestro gobierno agradecerle a la familia y también estamos recogiendo las aspiraciones, verdad, y las propuestas que las personas, las familias están llegando a plantear a estos encuentros y asambleas. Ha sido muy enriquecedor, muy fructífero y muy importante todos estos encuentros que han tenido nuestro gobierno locales con las familias en todo el país. En cuanto a los proyectos, nosotros continuamos avanzando, verdad. Esta semana se han estado inaugurando 235 calles en los municipios de Juigalpa, Santo Tomás, Chontales, Siuna, Chichigalpa, Nueva Guinea, León, La Libertad, Boaco, Somotillo, Chinandega, Nagarote, Tipitapa, San Rafael del Sur, Rosita, Riva, La Reinada, Blufil y El Rama. Con esto nosotros ya... Don Carlos José Cerna es un sobreviviente de la COVID-19 y hoy con gran alegría logró aplicarse su primera dosis de la vacuna Sputnik Lai gracias a la jornada de vacunación casa a casa que realizó este miércoles el personal de salud en el barrio Ducualí, en el distrito 4 de la capital. Yo sufrí el COVID y estuve al borde de la muerte. Entonces yo dije, después de tres meses me vacuno y miren, ustedes pasan por mi casa. Les agradezco mucho. Es importante que nos protejamos todos porque independientemente que ya estemos vacunados también podemos ser transmisores y tenemos que seguir con las medidas de protección. Vivo solo y no hay quien cuide la casa ni nada. Entonces esto fue magnífico. Ojalá, muy bien, muy bien. Todo bien explicado, todo bien correcto. Me parece excelente la jornada de vacunación que andan casa a casa porque, por ejemplo, hay personas que no tenemos tiempo por trabajo y así nos ahorramos el tiempo y ayudamos a... O sea, estamos conscientes de la necesidad de que hay que vacunarse. Es importante mencionar que la vacuna que estamos aplicando es la vacuna, estamos aplicando primera dosis de niños de 2 a 11, de 12 a 18, a 17 años. Estamos aplicando primera dosis. El paciente puede elegir lo que él quiera, ponerse o Spuny o AstraZeneca como primera dosis para todo mayor de 18 años. También estamos poniendo un tercer refuerzo de AstraZeneca para los pacientes que se pusieron su primera COVID Shield. Estamos aplicando un refuerzo de SpunyLite a los pacientes que tienen SpunyB aplicada, que se aplicaron Spuny antes del mes de agosto, antes del 30 de agosto, perdón. También estamos aplicando ya la segunda dosis de Agdalai Soberana para los niños que ya tienen un mes de vacunado. Para aplicarse la vacuna, lo único que la población debe hacer es abrir la puerta de su hogar y dejar pasar a los brigadistas de salud, quienes de manera amable le piden su cédula de identidad para verificar vía electrónica la dosis correspondiente. Les llenan una hoja de consentimiento y una vez que se procede a la vacunación, le entregan su tarjeta sellada. Con la participación de estudiantes técnicos de los 45 Centros Tecnológicos de Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto Nacional Tecnológico INATEC, realiza la tercera edición del Festival Nacional de Innovación y Tecnología INNOVATEC 2021, los días 24 y 25 de noviembre, en el Centro de Convenciones Crown Plaza. INNOVATEC es una jornada que está vinculada y que se desprende de ese programa nacional que desarrollamos desde el Sistema Nacional de Educación, el programa nacional Aprender, Emprender, Prosperar. Y creo que el fruto de todo este trabajo se ha visto a lo largo de estos años. Hoy podemos contar con una Comisión Nacional fortalecida, consolidada, pensando y trabajando en qué vamos a hacer en estos cinco años, pero qué vamos a hacer en el 22. Realmente es un orgullo ver cómo venimos trabajando por el mandato de nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, esa visión de este buen gobierno de dignificar el trabajo, de abrir estas oportunidades de conocimiento y de formación de nuestra juventud y realmente culminar esta jornada, con estos dos días, con esta muestra de los diferentes proyectos que desarrollaron a lo largo del año, nos llena de mucho orgullo, de mucha emoción. Hay muchos temas importantes aquí que son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Quisiera extender nuevamente nuestro saludo, felicitar el esfuerzo, felicitar el esfuerzo también del programa de televisión Innovatec. Es un programa con todos los estándares de calidad internacional para ser reproducido no solo en Nicaragua, sino en otros países. Escenarios como este nos permiten marcar la diferencia, nos permiten aprender y como bien dice el lema, nos permiten prosperar. Yo quiero transmitir con mucho sentido y orgullo el saludo de nuestro comandante presidente Daniel, de la compañera Rosario, que están muy atentos del crecimiento, de la formación, de la conducción de nuestra juventud nicaragüense, que merece lo mejor de la vida. Soy de Bluefields, el centro tecnológico de Bluefields, y nuestro equipo venimos desde allá. El proyecto que traemos es una representación de lo que es la carrera de energía renovable. En esta maqueta estamos representando los tres diferentes tipos de energía que se enseñan en el centro. En esta edición, 380 estudiantes técnicos acompañados de tutores y enlaces exponen más de 70 proyectos innovadores en diferentes sectores productivos como comercio y servicio, industria y comercio agropecuario y forestal. Al final, nueve de estos proyectos serán premiados. El compañero Eduard Centeno, ministro agropecuario, sostuvo un encuentro con pequeños productores de Tipitapa, donde brindó detalles de la producción nicaragüense en este 2021. Y los resultados de este periodo son extraordinarios, porque extraordinario es el trabajo que desarrollan aquellos que producen y labran la tierra. Y ese esfuerzo extraordinario se acompaña con los planes, las políticas, los programas, los proyectos y todas las acciones que en conjunto con ustedes, como pueblo presidente, desarrollamos desde el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Hablar de la producción, hablar de la ganadería, hablar de todas esas restituciones de derechos que ha dado nuestro gobierno. El titular del MAC mencionó que de mayo a noviembre de 2021 están teniendo producción suficiente de hortalizas para abastecer el consumo nacional en una etapa que se incrementa la demanda, como es la época de diciembre.